Zúmbale, necesito llegar, llegar antes de que maten al general Si llego, si llego, no hombre, que caída eh Que caída señores, estoy en caída libre Aguante general, aguante que yo si lo salvo Uy, habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars El poder de la fuerza parte 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Donde después de haber vencido a la nave Terminamos en este lugar que parece ser la parte de abajo del coliseo Lo que significaría que allá arriba está el general Ramcota Así que, nada, hay que continuar de este punto Pero primero quiero agarrar los dos solocrones que están allí Ustedes me dijeron que había dos solocrones Y efectivamente aquí hay uno rojo Y allá arriba hay uno amarillo Pero el problema es, ¿cómo los voy a alcanzar los dos? No tengo ni la más mínima idea de cómo alcanzar Aquí hay una plataforma, ok Por aquí yo supongo que subo Y llegaré hasta los solocrones Aquel está muy lejos Ah, igual si me subo al esqueleto Recuerda que si quieres más videos de Star Wars El poder de la fuerza Pues en la parte de abajo del video Hay un pulgarcito apuntando hacia arriba Y mi mono como que ya se atrabó en este lugar Hay un pulgarcito apuntando hacia arriba Y si le das click Pues con eso los videos de Star Wars Van a continuar ¿Quieres más Star Wars? Pues dale like al video Que no cuesta absolutamente nada Igual aquí hay una parte de abajo del hueso Si me subo aquí No, es por la plataforma, fuerzas Igual tengo que subir más Tengo que subir más Ah, ah, ah A ver Por aquí, por acá Ah, igual es por allá No sé A ver, me subo, me subo ¡Bien! Sí llegué Perfecto Era por este lado Bueno, supongo Bueno, supongo, no sé Ahora el problema es bajarme Me bajo Allá hay un holocrón más Ok, no tengo La verdad, ya me perdí La verdad, ya me perdí Creo que por aquí hay otra bajada Así Y aquí debería estar Uno No, no hay ningún A ver Entonces, ¿por dónde era? Si no era por aquí Uy, el rojo está de aquel lado Uy, creo que me equivoqué Creo que me equivoqué ¡Uy, sí entré! El holocrón rojo Que es el que más me interesa Porque es el de sable Que el otro también es Bastante bueno, eh Puede causar daño Corrosión a tus enemigos Uy, cuando son robots Cuando son robots Yo creo Porque cuando sean Pues humanos No creo que funcione muy bien O igual y sí No sé No sé que haga la corrosión Ya después la probaremos Ahorita por lo pronto Necesito alcanzar El otro holocrón Que es el amarillo Y es el que me da Experiencia para subir Los poderes Ah, antes de comenzar el video Déjenme, les muestro de una vez Subí a nivel 2 Este de agarre Porque ya en el nivel 2 Me permite lanzar a dos personas Al mismo tiempo Y eso Claro que me sirve Claro que me sirve Ay, ¿por dónde me voy a subir? Igual si me aviento Desde acá No sería Mala idea Bien Agarramos el holocrón Y ya con esto estoy listo Para subir holocrón De experiencia Ya tengo 19.000 Estoy a punto De que me alcance Para otro Otro poder Pero ya no pienso Subir estos Saben, estos como que No me simpatizan tanto Yo creo que ya nada más Estaré subiendo Este que es el empujón De fuerza Mmm Los combos también serían útiles El empujón de fuerza Y los combos Yo creo Sería lo que estaría Lo que estaría Subiendo en este punto Ahora Vámonos directamente Hacia el coliseo A ver Que sorpresita Nos espera Que sorpresita Vean que desesperación Tiene este mono Uy Cinemática Con lo que me gustan Con lo que me gustan Las cinemáticas De este juego Me ponen Música de campeón Se dan cuenta Música de campeón Contra quien me van a poner A pelear A ver Échenmelo Échenmelo ¿Quién será el valiente ¿Quién será el valiente? Envíen Al goro Sí envíenlo No sé quién sea Pero envíenlo Señor Las esposas del arena No las hemos probado Lo suficiente Abran la puerta Del goro Sí Ábranla Ábran Échenmelo Échenme Ahí está el general Descansa un rato General Por la fuerza Sabía que estabas vivo Pues la neta No me morí Pero me clonaron La neta Pensó bien Veamos cuánto tiempo Sigo estando Pues eso Un goro No sé que sea eso Ah ¿Por qué tengo espada roja? Se supone que mi espada Era una verde Y una azul No me las cambien No me las cambien Por favor Ay nanita Ese no era el goro Ya me cargó El payaso Ahora sí Señor General Ramcota Por favor Hágase para atrás Que esto se va a poner feo Esto se va a poner Bastante Uy Se me figura Como a los titanes Del god of war Se me figura Como a los titanes Del god of war Para lanzar algo Con bla 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 No sé Si dígame Es un goro Bueno eso no fue De mucha ayuda Que digamos Y la verdad No tengo ni la más mínima idea De cómo se mata No me acuerdo No me acuerdo Cómo se mata Ya he peleado Con él antes Jugué una vez Este juego Pero Bueno Pues solamente una vez Y no tengo ni la más mínima idea De cómo se matará Esta Esta cosa Uy Si me alcanzó a sonar A ver Me quité del lugar Y aún así Me alcanzó a pegar No sé Con los rayos No sirve Le tendré que dar De espadazos A fuerzas Bien Ah Ah ok Es que arrastra Por eso me pegó Bien Vamos 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 Oh Ah no era con este Con el izquierdo Es con el que lanzo las espadas Uy No Ah creo que la alcancé a librar Creo que la alcancé a librar Por nada Yo lo que necesito Es que De puñetazos Uy no man Intenta dar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ni siquiera escuché señores Espérese Bueno No es que no No es que no haya escuchado Es que más bien no leí Ya me mataron Ya me queda nada Para que me suenen Me queda nada Para que me suenen Y No le pasa nada Si le doy de espadazos Otro más Otro más Ajá Ajá Dale Dale Es que creo que si le doy Suficientes espadazos Ya me mató Ah no Todavía no Uy Ahora sí Ahora sí Creo que si le doy Suficientes espadazos En el puño No sé Dijo algo de que le diera Energía a esas esposas Y que algo podía pasar No No alcancé a leer bien La neta La neta No alcancé a leer bien A ver No Esos huesos me estorba Ah ¿Por qué carajos Ponen huesos en mi camino? ¿Me estorbaron? ¿No se dieron cuenta? Ok No es así No es así Corre Corre Bien Bien Oh Me dio doble guamazo A ver Cada vez me está cambiando Los combos este mono Así Así no se puede Así no se puede Oh mira Le puedo dar en la cabezota Oh Que guamazo Voy a perder Definitivamente Si no Me pongo al tiro Bien Si no me pongo al tiro Voy a perder Necesito Darle En el puño Seguramente En el puño Seguramente Uh No puede ser Quítese Quítese No Funciona Darle energía Dice que le dé energía A esas esposas Pero la verdad No veo que funcione Me queda solamente Darle espadazos Al Al puño Pero de todos modos No pasa nada ¿Qué está sucediendo aquí? A ver Ok Al parecer Esto era lo que Tenía que esperar Debes dañar Las esposas De sus muñecas Ah las esposas Ok Ya 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 le estoy dando Le estoy dando Eso es lo que estoy haciendo Eso es lo que estoy haciendo Así 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 Bien 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 Pégale Pégale más Kamehamehas Uno tras otro Y no se me acaba la fuerza Pues es lo que estoy haciendo Pero por más que le aprieto No hace nada Síguele empujando Síguele 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 Bien Bien Ah Perfecto Ya me estoy acordando De esta parte Ya está atrapado De una esposa Y ya me echó sus babas Y me Y me pegó Uh Uh Muy bien Ahora me voy para acá Me voy para acá Así 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 Es que le tengo que dar En las esposas Ese es el único El único inconveniente Que tengo ¿Saben? Que le tengo que dar En las esposas Y es difícil Es difícil darle a las esposas Y más cuando no te acuerdas Como A ver A ver Señor Señor Bien Tírele Tírele un puñetazo Bien Ahora sí con esto A las esposas A las esposas Dale 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 Híjole Si pusiera los puños otra vez Como hace rato La tendría La tendría más fácil La tendría mucho más fácil Me voy para acá Me quedo en el centro Y me echa sus babas Otra vez este fulano Brinco Bien Ya me estoy aprendiendo Sus combos Así Me voy de este lado ¿Por qué no me deja Darle a las esposas Este mono? Ahí ya Ahí ya la tengo Listo Listo Bien Ahora sí Le empujamos Le empujamos Uno Dos Tres Cuatro ¡Uh! 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 ¡Qué ejercicio! ¡Qué ejercicio señores! Tengo que darle más rápido Más rápido Más rápido ¡Uy! Ya se me cansó el pulgar No puede ser Estoy fuera de práctica Con esto Esto de presionar Esto de presionar rápidamente Un botón No te resistas Changote No te resistas Bueno no sé si sea un changote Pero lo que seas No te resistas Que te va a cargar Cállese No me estén lanzando Sus babas Tenga 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 ¡Uy! De todos modos Me echa sus babas A ver ¿Cómo me protejo de eso? ¿Cómo suponen ustedes Que me proteja de eso? Ja Ah ok Así Lo jalo No sé Lo tengo que jalar Para acá Y luego Se quiere resistir El muchacho Mira su cara De sufrimiento No por favor No Suéltame Suéltame Que si me duele A lo mejor Este es un grog bebé No sé cómo sea La mamá La verdad Pero capaz que hasta Es un grog bebé Y yo le estoy partiendo Toda la cara Sáquese Sáquese Un hadouken Para que se Para que le duela Ya le lancé Un kamehameha Y otra vez Ahí volvemos Con lo de las esposas Volvemos con lo de la ¡Uy! Ya me planchó Ya me Uff Se está poniendo Más agresivo Y ya de dos golpes Me bajó casi Toda la sangre A ver ¡Señor! No, espérese Espérese A ver Deje sus babas Para después Deje sus babas Para 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 después Bien ¿Listo? Puñetazo por favor Puñetazo 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 No, puñetazo Dije Vámonos Bien Puñetazo Si me pongo en medio Puede que me lance dos Los dos puños Al mismo tiempo Y eso es lo que me conviene Porque es cuando se queda Es cuando se queda más tiempo ¡Ah! A ver Si me hago más para acá Entonces Igual No Pone la mano izquierda Entonces ¿Cómo pretenden? ¿Cómo pretenden? Me está ¡Ah, caray! Me está haciendo trampa aquí ¡Señor! ¡Grog! Por favor ¡Enojese! ¡Enojese! Le di uno en la cara A ver si con eso se enoja ¡Mire! ¡Enojese, señor! ¡Eso! ¡Enojese, señor! ¡Uy! Así Le doy en el No, era en la muñeca Y es que me tengo que pasar Del otro lado Cuando da el puñetazo Me tengo que pasar del otro lado Y ya me planchó ¡Quítese, señor Grog! Señor Ah, no ¿Cómo se llamaba? ¿Coro? Ya le estoy diciendo Grog Pero la verdad Ni siquiera me acuerdo Cómo se llama Vamos para acá Se ve que ya está cansado Se ve que ya está Mira, mira, chavo Tú ya estás cansado Y yo también Yo también ¿Por qué no lo dejamos en un empate? Y ya Lo dejamos en empate Y ya Que se acabe esto ¿Para qué le estás haciendo de...? ¡Uy! Me planchó ¿Para qué le estás haciendo de emoción? Ya, hay que dejarlo en empate ¿Quién vota por empate? ¿Quién vota...? ¡Uy! ¡Uy! Me planchó dos veces ¿Qué le pasa? Ya me está cayendo mal, eh Me está cayendo mal Joder, no Ya me mató Ya me mató Y seguramente me van a regresar Desde el principio Es que no puede ser No da el puñetazo Que yo necesito que dé Igual y tengo que estar más adelante Para que dé el puñetazo O no sé No, sí me dejaron las muñecas Como estaban, de hecho Ok Este lado Estoy Enfrente de ti Mira Enfrente de ti Y estando enfrente de ti No hay mucho que me puedas hacer ¿Sabes? Toma 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 Le doy de rayazos en la cara Sáquese Estése quieto Muchacho Estése quieto Oh, es porque Quiero que haga esto Y no lo hace En el lugar donde lo tiene que hacer O sea Fuerzas Me tengo que esperar A que dé un puñetazo Para poderle pegar ¿Se dan cuenta? Y de aquí a que dé el puñetazo El señor está demasiado tardado Yo me acuerdo que en el modo normal No estaba tan complicado Derrotarse este Changote Este changote Pero aquí Por alguna razón Se pone demasiado complicado El señor Por alguna razón Aquí se pone demasiado complicado Este señor Y no me simpatiza No me simpatiza En absoluto Voy para acá Voy para acá Tengo que Es que la palma La tengo que esquivar Me lleva el carajo Ya me vas a matar, mono No puede ser posible Ahora sí Me voy de este lado Esto es lo que estaba esperando Esto es lo que estaba esperando Así Eso Bien Ahora sí Dale en la mano Dale en la mano Me recargó muy poquita la sangre Me hubiera gustado Que me la recargara toda Porque quién sabe Si me alcance Para ponerle el otro brazo En las esposas Pero está bien Está bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede Si se puede Tienes brazos fuertes muchacho No te canses No te canses Listo Listo Aunque sufras Aunque sufras Me vale un cacahuate que sufras Tú tienes la culpa Para que te metes conmigo Tú tienes la culpa Sí o no, él tiene la culpa Sí, claro que sí Él tiene la culpa Y me tira puñetazo Y me mató Me lleva al carajo Ya lo tenía Ya lo tenía en ese punto Ya lo tenía en ese punto Pero ni modo Continuamos otra vez Lo bueno es que Creo que me dejaron Las esposas amarillas otra vez Sí, de hecho De hecho Ah, ya le puedo dar aquí Sí, se fue Oh, se me fue Se me fue el fulano Se me fue el fulano Se me fue el fulano Le meto más guamazos Le puedo seguir pegando en la cara Mientras saca su palma Miren Me da un palmazo Híjole, sí me sonó Toma, toma, toma Y saca su palma Y saca su palma Y no me dio Toma Eso es Voy de este lado Es que lo que necesito Es que saque el puño Mientras no saque el puño No voy a poder subir Toma Uy Eso era lo que necesitaba Pero Pasarme del otro lado Era lo que necesitaba Pero estar del otro lado Ni modo Ni modo Sigue lanzando tu palma Todas las veces que quieras Y échame toda la baba que quieras Pero necesito que saques Esos dos puños Perfecto Así Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Listo Ahora sí Uno Uno Dos Tres Cuatro Más rápido, mono Apúrale, apúrale Que ya tiene Que no ves que tiene ganas de morir Se ve Esos gritos que da Son de desesperación De que ya se quiere morir Rápido, rápido Es lo que estoy haciendo General Doca Doca Ramcota Ya hasta le cambié el nombre al general Ya está El brazo El brazo izquierdo Falta el brazo derecho Ah Ahora La cosa es que se deje este señor Ese sería el asunto Que se deje Uh Bien Esquivado Y saca su puño Y yo me voy de este lado Y le doy Le doy unos dos Tres trancasos Y no No se dejó Bueno No tardará en dejarse No tardará en dejarse De eso estoy seguro No me digas que va a zafar el brazo Bien Ahora si Uh Ahora estuvo más fácil Ahora estuvo más fácil Que la vez pasada Dale En el brazo Y espero que ya esta sea la última vez Porque Espero que ya con esto Le baje toda la barra verde Creo que al terminar con la barra verde Pasamos a la siguiente parte De la pelea con él Que ni siquiera me acuerdo En que consiste Pero Espero que esté más fácil que esta Dale 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 Ya ni siquiera tienes fuerza No se como haces eso Si ya ni siquiera tienes fuerza Pero está bien Acá Si Rújeme todo lo que quieras Toma 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 Échame tus Mira Me echa un resto de babas ¿Se dan cuenta? Así Así Eso Pégale 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 en la cara Y lo jalo de aquí Y no te vas a escapar No te vas a escapar Hasta crees Que te voy a dejar Que te escapes Hasta crees Que te voy a dejar Mira se resiste Se resiste al señor Se resiste Pero no Nada de eso No No Oye Debe Debe estar muy poderoso Este mono Para poder jalar Jalar a tremendo changote Imagínense Que poder De fuerza Tendrá Que puede jalar al changote Y le mete sus buenos Cates Tómela En el cerebro Bien Hacia abajo Y con X Y luego Y Y A más no poder Y hasta que se me canse el dedo Y más X Y hacia abajo Y ya con eso Ah mira Ya le destapé el cerebro Le metí Uno bien dado Es que ese es su punto débil Tenía que ser ese su punto débil Le metes uno bien dado En el cerebro Y Y no sé cuántas neuronas Le habré matado No sé cuántas neuronas Le habré matado Pero Al parecer Sigue vivo el muchacho Sigue vivo Pues tonto ya estaba Eso que ni qué Así que Más loco de lo que ya está No lo pude haber dejado Y esta es la segunda fase De la pelea Contra el changote Y Está escapándose Y la gente Que estaba en el coliseo Más le vale Que se eche a correr Porque ya se enojó Ya Se enojó Este señor Y yo también Como que tengo que empezar A correr Porque Esto se le va a poner Complicado ¿Dónde estoy? Ya hasta están los otros También disparándole Porque ya se está Ya se salió de control ¿Quién sabe cómo le habrán hecho Para atrapar esa cosa? Va a derribar todo el coliseo Y yo tengo que correrle Yo tengo que correrle Si no me va a sonar Si no me va a sonar Quítense ustedes Ah Me agarró Uy si me agarró Bueno 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 Uy Me está dando una buena Arrastrada otra vez A ver Ah y está con su manita Otra vez Bien Bien Le pego Eso estoy haciendo Eso estoy haciendo General No me esté presionando Por favor Yo bajo presión No trabajo bien Bajo presión No trabajo bien Así que no me esté Probando Uy Brinca Y bien Ahora sí Ahora sí reaccioné chido Ahora Algo va a ser No sé Si le doy aquí En la mano Si le doy en la mano Igual y se enoja Solo es una de dos O se enoja más Y me mata O Uy Que guamazo Que guamazo Eso sí duele señores Eso sí duele Eso sí me dolió Vienen más fulanos Y no sé qué hacen aquí Uy Espero que vengan A ayudar Porque ya me están matando Por su culpa No De hecho ¿Me están disparando a mí? ¿Por qué? A ver En vez de que me ayuden Me están disparando a mí Estos soquetes ¿Qué les pasa? ¿Qué no se dan cuenta Que yo soy el que los está salvando? Pégale 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 Igual Creo que ya me tenía que pasar Del otro lado Pero no me pasé Ok ¿Qué tengo que hacer en este punto? Ya la verdad Ni siquiera entiendo Qué es lo que tengo que hacer Y ya me mataron Ya Me mató Cuando rompió ese lado De De la columna Creo que yo me tenía que pasar Para Para allá No sé No estoy muy seguro de eso Bien No me pegó No me pegó Eso es bueno Eso es bueno Vamos a la primera Vamos al Oh Que la car... Oh Que la caraja Contigo ¿Vas a romper el muro O qué onda? Igual tengo que pasarme De este lado No sé No estoy muy seguro de eso No creo que no me puedo pasar A fuerzas tengo que seguir aquí Hasta que se caiga la columna completa Dale 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 unos buenos Dale sus buenos Unos trancazos A ver si así se alivian al señor Ya va a meter otro trancazo Ya le metí otro trancazo a la columna Pero creo que todavía falta Uh Ya sé Ya se enojó este señor A ver Tranquilícese Tranquilícese Uy Qué guamazo me alcanzó a meter Ese sí me dolió Ese sí me dolió Ese sí me dolió Y necesito Meterle unos buenos por aquí Unos buenos por aquí ¿Listo? Se está enojando Se está enojando Necesito Matarlo ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Se puede Sí se puede Dale, 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 dale Se tiene que poder matar a esta cosota ¿Cómo carajos? No ¿Cómo carajos? Ok Ahora sí lo rompió Bien Ahora sí es el momento De cruzar Del otro lado ¿Qué onda? ¿Me vas a dar sangre? Gracias, eh Qué amable Qué amable que me quieras dar sangre Ahora tú Gracias Ahora va del otro lado Este fulano Supongo que tengo que subir por acá Por acá Por acá Por acá Y él sube Y yo también subo Yo también subo A ver quién llega más alto A ver quién llega más alto No, pues me ganó No, pues me ganó Tengo que ponerme aquí Y darle en sus manecitas A ver si así se calma Pégale Pégale en su mano Pégale en su brazo Pégale en su brazo Y ustedes Y ustedes no estén molestando Quiero ver que estoy haciendo mi trabajo Sí, estoy en eso Estoy en eso Nada más que hay unos castrosos aquí Que me están molestando ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, caray ¿Cómo terminé aquí? La verdad no tengo ni la más mínima idea, eh La verdad no tengo ni la más mínima idea De cómo terminé de este lado Pero lo que sí es que estos monos Están molestándome Y eso me puede costar la vida Me puede costar la vida Ya Cálmense, cálmense, cálmense ¡Uy! Me alcanzó a meter uno bien dado Me alcanzó a meter uno bien dado Así, así Dale, 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 dale Bien, bien, bien Sí se puede Sí se puede ¿Cómo no? Hay que tener confianza Hay que tener ¡Uy! Me planchó Bueno Bueno, la confianza no lo es todo La confianza no lo es todo aquí Me voy, me voy Ahí va uno Ahí va dos Y va para el tercero Y aquí es donde Me lo agarro a espadazos a este señor ¿Ya? ¿Ya te calmas o qué? ¿Ya te calmas o qué? Alivianese, señor Alivianese No hay que ser No hay que ser tan corajudo En esta vida no hay que ser tan corajudo Porque se nos va la vida rápido Entre más coraje se hagas en tu vida Menos vas a vivir Así me lo decía mi mamá ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? A ver ¡Ya! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Yo que no haga coraje Si yo estoy haciendo corajes con él ¿Va? ¿Qué? Así es la ley Y esto Así es esta ley ¡Ya! Muérete y dame sangre Creo que esos monos me los ponen Para que me den sangre Pero creo que sale peor Me la quitan Los desgraciados Muérete Muere Eso 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 Espadazos Espadazos Y... ¿Podré subir alguna habilidad? Puedo subir esta Pero no me interesa subir esta Quiero subir el combo Y todavía no puedo Así que ni modo ¡Uy! No alcancé a librar ese No alcancé a librar esa Ahí va otra vez ¡Eso es! ¡Esa sí la alcancé a librar señores! Ahora ¿Qué vas a hacer? Vas a dar tu puñetazo Bien Y me planchaste Muy bien Muy bien señor Muy bien Muy bien Ya se está enojando Y cada vez se está poniendo complicado Está haciendo cosas que antes no hacía Como eso Híjole No la alcancé a pegar en su puño Brinca Y ya Es otra cosa mono Necesito una oportunidad de matarte Necesito una oportunidad ¡Ya! Con eso La rompes por favor Rompela Rompela ¡Uy! ¿En serio qué? Es el primer jefe Es el primer jefe del juego Y está bastante complicado Me está costando trabajo derrotarlo en modo En modo difícil Necesito Subir 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 ¡Uh! Me estás estresando changote Me estás estresando eh Como no tienes una idea Como no te das Ni siquiera una idea ¡Muere! 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 ¡Ya! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Bien Me dio un poquito de sangre ¿Ya se va a caer por fin? Creo que todavía no Y yo tengo que llegar De aquel lado ¿Y dónde estoy? Ah me caí Ah me caí Mira Me caí mágicamente Vamos Vamos Si llego Si llego Si llego ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dale Dale Uh Uh ¿Dónde hay monitos? Necesito que salgan más monos de esos que me recuperan la sangre Que se sacrifiquen porque yo tenga un poquito más de sangre ¡Ey! ¡Ey! ¡Me mueven el piso! ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me están moviendo el piso Y ya llegué con el varón Ya estamos Somos dos Jedi contra un Zopengo Dos Jedi contra un Zopengo Si se puede Si se puede General Ramkuta Usted echele ganas Y va a ver que si se puede Ahorita acaba de dar un bajón de FPS No sé por qué Pero Bajó Dio un bajón de FPS Uy Se lo comió su propia mascota Su propia mascota se lo acaba de devorar al pobrecito señores Y lo peor de todo es que esta cosa todavía no se muere Y se llevó también al general No hombre No pues ya valió Ya valió El rescate valió El rescate valió gorro Es así Ah ok Con esto agarro vuelo Para bajar más rápido Miren Uh 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 Fuu Ey ¿Qué hubo? Me están dando las Uy ya me voy a morir Solo por haber chocado con unas cuantas piedrecitas Ya me voy a morir Atínale Si le atinas Eh Zúmbale Eh Uh Uh Eh Zúmbale Necesito llegar Llegar Antes de que maten al general Si llego Si llego Oh no hombre Que caída eh Que caída señores Estoy en caída libre Aguante general Aguante que yo si lo salvo Uy Ahora resulta que hasta desde acá me puedes meter guamazos Que Me mató en el aire Uy Me muero Auxilio Salvenme Je Que pasó Ahora en el aire también me puede matar este desgraciado No puede ser posible eso Ah Ahora El problema sería como lo mato Estando en el aire O como esquivo los golpes Más bien ese sería Ese sería el asunto Como esquivo sus golpes estando en el aire No sé la verdad Ah ok Así Electrocutale la jeta Electrocutale la jeta Si se puede Bien Electrocutale Electrocutale la jeta Que se enoje Que se enoje el señor Uy Me alcanzó a meter uno Me alcanzó a meter uno Uy Uy Pero como los esquivo Como saber de donde viene el trancazo No sé la verdad Ah mira le puedo lanzar las espadas también Ja ja Bien Bien General aguanteme ahí Aguanteme ahí que voy a llegar eh Usted no se preocupe Si llego Si llego Estoy seguro de que si llego Estoy seguro de que si llego Uy Velocidad máxima Uy Sacamos los sables Saca los sables mono Saca los sables En caída libre Y ya van a matar al general No puede ser Este para acá Ahí no creo que me alcance a pegar Bien Ahora el otro Este me tengo que hacer para abajo Bien Creo que ya le voy agarrando la onda De como esquivar los golpes del changote Así Uy este si me dio Me engañó Me engañó señorita Laura Me engañó con otro golpe Me engañó con otro golpe Este es para arriba Bien Espadazos en la jeta Tome Tómela Uy si me alcanzó a dar Si me alcanzó a dar Y toma Y toma Y toma Y toma Estoy en tus narices Y no te puedes No te puedes Ocultar De mi ira Pégale Otra caída libre Muy bien Oye este Esta pelea con el Goro De tres partes Una pelea de tres partes Es una pelea Bastante larga Nos llevamos todo el capítulo Prácticamente peleando Contra este changote Y eso Que corte varias partes De Del video Porque si no Si me hubiera Quedado Todo el video Normal Bueno Todavía no las corto Técnicamente Las voy a cortar en la edición Pero No Se hubiera Grabado todo De aquí a que tiraba Los puñetazos Este señor Pues no hombre No hombre No hombre Ya se va a morir Ya se Murió Bien Bien Perdón si ven unos cortes Perdón Yo sé que hay muchos Bueno que hay algunos A los que si les gusta Ver el video completo Pero hay muchos Que no Que se desesperan Como yo Por ejemplo Si yo me desespero Yo que estoy jugando Me desespero De que el mono ese No tira el golpe Que necesito para Uy mira Como si fuera Super Saiyajin Se aventó el mono Se dan cuenta Yo a veces me desespero De lo con los jefes Que se tardan demasiado En vencerse Como este Y corto Que en realidad De la segunda Y de la tercera parte Pues no corto nada Porque no estuvo Muy complicado La parte más complicada Fue la primera En realidad Que no hallaba la forma En que diera el puñetazo Pero ya cuando Me di cuenta Que provocando Tiraba los puñetazos Pues ya estuvo fácil Ya estuvo fácil ¿Cómo vamos a salir de esta? Aún no he pensado Mucho en ello Esperemos que nos alcance A tiempo Juno ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué? La flota rebelde Está dispersa Por el borde exterior Perdí contacto Con su nave Al ser capturado Tu alianza Está en retirada Y yo he perdido Toda una escuadra aquí Pero ahora Que has vuelto Podemos llevar La lucha al imperio Necesitamos un éxito Importante Para animar A las tropas No soy él Seré ciego Pero aún tengo Mi conexión Con la fuerza ¿Qué estás escuchando? No soy Starkiller Soy un clon Soy Soy un clon Eh, me adelanté He criado en una cuba Para sustituirlo ¿Eso es lo que te dijo Vader? Sí No me lo creo Nadie puede clonar a un Jedi Nunca se ha hecho Y Puedo sentir lo poderoso que eres Podemos usar ese poder para No tienes ni idea De quién soy Ni Tampoco De lo que pasó en camino ¿Camino? Si pudieras dar a la alianza Información sobre los centros De clonación del planeta Podríamos lanzar un ataque No Solo quiero Mira Necesito un lugar donde pensar Para meditar ¿Esconderte? Hasta encontrarla Estamos en guerra ¿Y quieres un sitio En el que meditar? La alianza Sería destruida Mientras paseas Por los bosques de Kashyyyk O exploras Las cuevas de Dagobah Dejarás morir la galaxia Para ir a encontrarte ¿A ti mismo? ¿Qué quieres decir? No lo sé No digo nada Ve donde quieras Puedes llevarte la nave Siempre fue tuya De todos modos Pero Déjame en el espaciopuerto Más cercano Antes de irte a las estrellas Chico Uy, uy, uy Se pone dura la cosa Se pone duro El asunto En vez de que hagas amigos No, no, no Muy mala estrategia Starkiller Dagobah Lleva una buena ventaja Encuentra a la mujer Y tráemela aquí Él la seguirá Necesitaré un pelotón De tropas de asalto Y no van a volver El imperio Te ofrecerá Todo lo que necesites Lo harán Uy, ya se van a poner Agresivos También ellos Adiós a que me manden Soldaditos Ahora me van a mandar Androides Bueno Droides Uy, ya vi un cristal Un cristal de sable Ya lo vi Allí está Y ahí hay otro cristal Amarillo De experiencia Muy bien Puntos de fuerza Puntos de fuerza Y un sable Aquí Al alcance De mi mano Estoy en Dagobah Estoy en el planeta De Dagobah ¿Para qué? No sé No sé No tengo ni la más mínima idea Pero al parecer Ya mandaron a Boba Fett Por mí Y aparte viene con un montón De droides A quererme matar Así que Pues nada Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo agarro esto Yo agarro esto No se olviden Que el like es importante Si te gusta Star Wars El poder de la fuerza Y quieres más videos De Star Wars Pues no te olvides De dejar tu like Yo me despido Y nos vemos Y nos vemos la próxima El otro El rojo No se donde está Pero ya en el próximo capítulo Lo busco Chiao H нас Música